Soy Ari Rodríguez, finalista del Sanremo Music Hour Cuba, avileña de nacimiento, valla mesa de corazón. Los estoy invitando para que no se pierdan el desarrollo de este concurso, especialmente del 5 al 10 de abril en el Teatro Nacional, donde tendremos las grandes galas. El que no pueda asistir tendrá la oportunidad de verlo por el canal más musical, el Canal Clave. Y con el compromiso de regalarles música, talento y muchas emociones, Ari Rodríguez les manda un beso a todos.